...sorprendía sobre las 5 de la tarde a los vecinos de la localidad toledana de Mora. Algo más de media hora hizo falta para que en la tarde de ayer se cortaran dos accesos al municipio. Por una parte la entrada al pueblo por la autovía de los viñedos... ...y por otra la carretera que les une con el municipio de Orgaz. El alcalde nos cuenta el porqué de esta situación. En Mora la autovía de los viñedos está allí, la vía del AVE también está allí... ...y precisamente en esta zona las chorreras naturales que siempre han tenido todos los pueblos... ...todos los campos, pues se cortan y cuando se cortan vienen estos problemas. Es verdad que nunca pasa porque nunca llueve como ha llovido ahora, ¿no? Pero cuando pasa te das cuenta, te das cuenta que se te ha caído el cuidado... ...muchas veces cuando hacemos las cosas no se piensan. Y en esta zona, vecinos afectados. Entonces nos ha ido a la finca nuestra, se ha introducido en el chalé nuestro... ...ha tirado una tapia y ha inundado todo, todo. Ahí hemos cogido aproximadamente dos metros de agua. En este caso es su casa, pero el agua también sorprende a las huertas de la zona... ...y a sus propietarios que hubieron complicado el acceso a ellas. Yo hemos salido de mi casa con dirección aquí que queríamos saber a la huerta... ...y nos hemos tenido que volver. Yo vivo al otro lado del pueblo Cabalito y allí ha caído igual. O sea que esto lo hemos visto cuando hemos venido ya para pasar y hemos llegado... ...y hemos visto que no se puede pasar. Los bomberos, jornada completita en el municipio toledano... ...en el que tuvieron que rescatar a tres personas. Había dos abuelitos en la calle Toledo que estaban atrapados... ...porque estaba subiendo muy rápidamente el agua... ...y bueno, los compañeros del parque de Toledo han llegado muy oportunos... ...para poder salvarle de la vivienda y poderle meter en una ambulancia. Y luego también ahí ha habido una chica embarazada que estaba muy nerviosa... ...y también la han sacado de la vivienda. Y más de una docena de actuaciones en los garajes que han quedado anegados de agua... ...los vecinos nos cuentan parte de su problema. Porque es que el agua que entra es de la tarjea, no es de la nube, ¿me entiendes? Es que Cabalito nos entra toda la suciedad, a todos. Todavía no hemos podido pasar, pero solamente la cámara que la tenemos ahí... ...pues va a ser todo para tirar, pues ya está descongelado, a ver. Vecinos colgaban en las redes sociales estas imágenes y vídeos... ...y en el Facebook vemos este otro vídeo de la piscina. El alcalde confirma que estará varios días cerrada, al igual que el campo de fútbol... ...para adecuar de nuevo el espacio a su uso.